Muy buenos días mis amigos y amigas, ante todo espero que estén pasando un hermoso miércoles 10 de febrero 2021 Son mis deseos que terminemos esta semana positivamente Recuérdense que cuando nosotros nos ponemos la mente de terminar algo positivo Lo terminamos haciendo, entonces siempre muy positivos el día de hoy Espero que estén pasando un increíble día El día de hoy vamos a estar actualizando del proceso este tercer paquete de estímulo económico Porque tenemos ahí fechas que tenemos que platicar cuando posiblemente van a estar pasando este tercer paquete de estímulo económico Y vamos a platicar en detalle que es lo que tiene que pasar Porque realmente ya están diciendo en lo que es la Cámara de Representantes Que este bill es bastante tardado y es porque es una reconsideración de presupuesto Y lleva bastantes conceptos para formarlo Entonces ya están hablando sobre posibles retrasos Entonces vamos a estar hablando sobre el tema Y también vamos a estar hablando sobre una pregunta que me están haciendo mucho Y es sobre el crédito de los $3,000 a $3,600 Y la pregunta que me están haciendo es ¿Qué pasa si hicimos nuestros taxes 2020? ¿Cómo vamos a pedir ese crédito? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces realmente vamos a estar contestando esa pregunta Ahora, ¿cómo va a funcionar? Primero tienen que saber si van a calificar Para calificar va a ser $75,000 por una persona y $150,000 por dos personas Si lo hicieron los taxes del 2020 y esos fueron sus números Entonces sí van a calificar Ahora, la segunda concepto es Ya por sí ustedes ya están recibiendo el crédito normal Que son $2,000 Ahora, el IRS indicó Que realmente ellos van a estar mandando el dinero avanzadamente Del 2021 a partir de julio Esto significa que si ustedes hicieron sus taxes del 2020 El IRS va a utilizar esa información de cuenta Para hacer sus depósitos de $300 a $250 Dependiendo la edad del niño Entonces son muy buenas noticias Esto es si llegan a probar esto Pero esto es lo que está indicando el IRS Muchas gracias por sus preguntas Síganme preguntando Porque como ustedes saben Aquí me gusta siempre contestarle sus preguntas Comenten en la parte de abajo Como ustedes saben Yo soy experto para TurboTax Con muchos años de experiencia en taxes También un Realtor para Century 21 Y accionista en la vuelta Entonces pregunten, pregunten, pregunten Habiendo dicho eso Vamos con el video Entonces comencemos hablando Porque realmente tenemos que saber ciertos puntos Que ya se están escuchando Ahora yo había dicho Y había dicho realmente En una forma en diciendo Que es lo que posiblemente podía pasar Y si había dicho que esto se podía tardar un poquito Ahora ya lo estamos viendo En lo que es la cámara baja Porque la cámara baja está diciendo Que en realidad Que esos procesos están tardando Porque este bill de reconciliación de presupuesto No es tan fácil como un bill normal Y esto yo es lo que les había comentado Hace un par de videos anteriormente Que este proceso No iba a ser tan rápido Sino que iba a llevar paso a paso Ahora ¿Qué es lo que está pasando En lo que es la cámara baja? La cámara baja está diciendo Que muy posiblemente Se van a tardar un poquito más de tiempo Pero si esperan venir y presentar este bill Lo que es febrero 22 Ok Pero lo están presentando Con ciertos conceptos Que puede tener problema en el Senado Recuerden que yo les dije Que en el Senado Puede haber debate No va a ser tan fácil decir Bueno ya lo pasaron a cámara baja Lo vamos a pasar el mismo día En el Senado No Tristemente no va a ser así Porque ya por si están indicando Que en la cámara baja Van a dejar el bill Con lo que es el salario mínimo De 15 dólares En el momento que llegue al Senado Puede ser que ahí haya debate Porque ya están hablando muchos Que no quieren dejar ese Lo que es el salario mínimo De 15 dólares Por lo que Posibles efectos Que pueda tener En la economía Esos 15 dólares Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando amendan Un bill En el Senado? Tiene que regresar Otra vez A la cámara A las representantes Y otra vez Comienzan aquí A venir A hacer los cambios Y todo Entonces Tenemos que entender Este proceso Que si puede ser Un poquito más tardado De lo que estamos pensando Por eso es que Si lo llegan a presentar En la cámara baja Lo que es el 22 de febrero Y le dejan Con lo del salario mínimo Todavía en 15 dólares Que le están diciendo Que lo van a tratar De dejarlo Para que el Senado Lo regrese Esto puede ser Realmente bastante tardado Porque el Senado Puede venir Y amendar Ciertos conceptos Que no le gustan Y mandarlo Otra vez A la cámara baja Y después de ahí Cambiarlo Y volverlo a mandar Al Senado Y comenzar A traer las votaciones Ahora Muchos están hablando Que realmente Puede ser Que este bill Puede llegar Hasta final En el marzo Y todavía estar ahí Tratando de firmarse Pero realmente Así tienen Esa fecha límite Del 15 de marzo Porque ahí se van a acabar Lo que es el desempleo Lo que son Las urnas ejecutivas Que se firmaron Ahora Si se llega a pasar Realmente Se está esperando Que no pase De finales de marzo Porque después En abril En los primeros días De abril Se van de receso El congreso Y realmente Sería bastante triste Que lo hicieran Pero ya se están Escuchando rumores Que puede llegarse Hasta el final Así como siempre Todos los billes Se llegan Al final De todas las fechas Que vienen Y se terminan Bueno Muy posiblemente Que esto va a ser Realmente lo que Está sucediendo Aunque siempre Yo espero que no A mí siempre me gusta Traerle la información De lo que está pasando Y la información real Aunque realmente No suene muy bien En lo que es Que triste sería Que fuera hasta el final Pero esto es lo que Ya se está escuchando En el congreso Y por eso Me gusta a mí Traerles la información Para que ustedes Tengan una idea De lo que está pasando Esperemos que no sea así Yo como siempre Les digo mis amigos Siempre tenemos Que ser positivos Porque las cosas Positivamente Pasan al final Pero si me gusta Decirlas la información De lo que está sucediendo Entonces esperemos En realidad Que si sabe La cámara baja Que van a venir Y van a rechazar En el Senado Por el salario mínimo No sé por qué Lo van a mandar con eso Deberían de Quitar todos estos puntos De lo que realmente Saben que van a tener Conflictos Y pasar lo que La ayuda se requiere El desempleo Se requiere El cheque de estímulo económico Se requieren los créditos Y esto si sabemos Que se va a pasar Ahora Por qué se va Por qué se tarda tanto La reconciliación De presupuesto Recuérdense que Tienen que ver Todo lo que es Con presupuesto Y tienen que venir Y en pocas formas Maquillarlo Porque es la única Forma que se va a pasar Este video Con 51 votos Y también En la forma En que Tienen que tratar De agradar A todos los demócratas También Porque eso es así Recuérdense que Realmente necesitan 50 votos Son 50 votos De demócratas Y hay unos demócratas Que hay ciertos puntos Que quieren cambios Y podemos decir Que realmente El cheque De 2 mil dólares Que se había dicho Bajo a 1 mil 400 Por un demócrata Y esto es lo que yo pienso Realmente Porque John Manson No quería dar cheques De 2 mil dólares Y se terminó Bajando a 1 mil 400 Para realmente Tener ese voto Esto es lo que Se escuchó Y se vio A mi siempre me gusta Darles la información Que son certas Aquí no tengo Ni una afiliación Ni derecha Ni izquierda Pero en realidad Que si les doy La información Y John Manson No estaba de acuerdo Con lo que eran Los 2 mil dólares Y esto es muy posiblemente Por eso Que lo terminaron Bajando a 1 mil 400 Entonces igual Hay demócratas Que no están de acuerdo A que todos reciban Este cheque Estímulo económico Quieren a personas limitadas Entonces por eso Todos los cambios Que estamos viendo Vienen a tratar De agradar Para cerrar Estos 50 votos Y se logre pasar Entonces realmente Esperemos que se unan Que se logre pasar Y que se pase Antes de las fechas Límites Espero que les haya gustado El video Si les gustó Compártelo Dale me gusta Recuerden que no hay nada posible Que todo lo pueden hacer Si ustedes quieren Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chau